Con su permiso, señor presidente, acudo a esta tribuna con la finalidad de presentar a título propio y me acompañan y agradezco enormemente a la senadora Dolores Padiernia, a Marta Elena García Gómez, Ángel Benjamín Robles Montoya, el senador Zoe Robledo Aburto, Luz María Beristáin, Alejandro Encinas, Raúl Morón, Laida Sanzores, Ana Gabriela Guevara, Francisco Burques, Martín Orozco, Fernando Enrique Mayanz, Canabal, Adán Augusto López Hernández, Luis Almando, Melgar Bravo, Adolfo Romero Lainas y Rabindranath Salazar. La iniciativa que hoy someto a su consideración y que espero que podamos procesar lo más pronto posible en la Comisión de Turismo, tiene como finalidad hacer una modificación trascendente desde nuestro punto de vista al artículo 28 constitucional. Lo que proponemos es adicionar un párrafo sexto al artículo 28 para establecer que el sector turístico sea un área prioritaria para la economía nacional y asentar en dicho artículo que el Estado promoverá una política de financiamiento para fortalecer la infraestructura turística con sustentabilidad con el objetivo de elevar la competitividad a nivel internacional. Hemos insistido compañeros y compañeras desde hace ya muchos meses, ya prácticamente dos años, la importancia, la trascendencia que tiene el sector turístico y que no se ve reflejada toda vez que casi representa el 10% del Producto Interno Bruto, no se ve reflejada con políticas públicas, con dinámicas legislativas que garanticen que el sector turismo se fortalezca como el área prioritaria que hoy es y por el tema que significa en términos de ser la cuarta fuente de ingresos en cuanto a divisas al país, generando 2.5 millones de empleos directos y 5 millones de empleos indirectos o ser el 46% de la fuerza laboral empleando mujeres en este sector. Me parece que por esto simple hecho, compañeros y compañeras, tenemos que hacer una revisión mucho más puntual de lo que significa el sector turístico en el país. Y sobre todo, lo pongo a su consideración, toda vez que recientemente el titular del Poder Ejecutivo Federal ha enviado a la Cámara de Diputados una iniciativa para discutir y para hablar sobre el tema de competitividad. La parte que me parece indispensable subrayar es que el sector turismo, siendo uno de los sectores que más ingresos generan en el país, ha ido perdiendo competitividad. De tal manera que hablar del sector turismo como un sector prioritario, como estamos planteándolo en el texto de la Constitución, significaría una sinergia positiva para garantizar mayores recursos presupuestales, priorización en términos de las alianzas conjuntas que pueden haber entre la iniciativa privada y la iniciativa pública, subrayar el tema de la promoción, subrayar el tema de la inversión en capital humano, en capacitación, y que todos estos instrumentos pongan al frente el tema de turismo. Yo siempre creo que el ejercicio más interesante que se puede hacer cuando habla uno del tema de turismo es cuando uno habla sobre las potencialidades que tiene el turismo en cada uno de los estados que aquí representamos. Cuando uno piensa en Querétaro, representado aquí por el senador Burgos, por la senadora Marcela, pues puede pensar desde unas enchiladas que son, digamos, la marca típica gastronómica de Querétaro o conocer una de las ciudades más bellas que podemos tener en su centro por su calidad, por la calidad de vida que puede tener. O irnos a Altamira, o allá cerca en Tamaulipas, visitando toda esa bella región en la cual se puede apreciar una majestuosidad desde la parte que podamos tener en la Huasteca hasta poder identificar las partes cercanas a la costa en el Golfo con enorme belleza. O irnos a Sonora, a San Carlos, o irnos nuevamente a Acapulco, que obviamente siempre junto con Ixtapas y Guatanejo tendremos los brazos abiertos, o llegar a visitar nuevamente a Los Cabos y esa bella región de Baja California Sur que hoy requiere precisamente que el turismo, siendo una prioridad, tenga la atención y la visión de Estado. Podemos hacer un recorrido por cada una de nuestras entidades. Podemos ir visitando Zacatecas o identificar los puntos que podamos tener en Tlaxcala, en la Huamantlada, en cada lugar. Poder ir a Oaxaca a echarnos un mole de ese sabroso o unas clayudas con los paisanos y las paisanas, o a Morelos, que el senador Fidel de Médici le gusta de vez en cuando irse a uno de los espas famosos que tienen ahí, o a Nuevo León, que sin duda alguna no podríamos pensar a nuestra República sin tener el cabrito como una de las riquezas gastronómicas y turísticas y nunca vamos a dejar de ir a Mazatlán, sin duda alguna, porque nos va a invitar el senador de Sinaloa. ¿Qué les quiero decir, compañeros y compañeras? El turismo es un tema que nos une. Es un tema que hace que pensemos en la riqueza que tenemos como país y que olvidemos las diferencias que muchas veces tenemos. Es la belleza de nuestra tierra, eso es nuestra música, es nuestra gastronomía, es nuestro arte, es lo que somos los mexicanos. Apoyemos esta iniciativa, compañeros y compañeras, cambiemos el artículo 28 constitucional y hagamos que sea un sector prioritario para el desarrollo del país. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senador Armando Ríos Piter. Túrnese esta iniciativa.